Hola, ustedes están en la Ruta 2. En algunos instantes empezará el panel Experiencias Emblemáticas en Estructuras Penitenciarias. Desde la financiación a la implantación, pasando por mantenimiento y operación de complejos prisionales, América Latina y el Caribe tienen experiencias paradigmáticas en resultados inspiradores en el sector penitenciario. Representantes del sector privado y de las entidades públicas pioneras van a discutir cómo el modelo se puede expandir, además de las ventajas y de los desafíos de estas alianzas. El moderador será Marco Siqueira, especialista senior en PPP del PID. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Marco Siqueira, soy especialista senior en PPP del Banco Interamericano de Desarrollo y tengo el enorme honor de estar aquí moderando este panel que reúne algunas de las experiencias, no algunas, en realidad, reúne las experiencias más relevantes e importantes de participación privada en la gestión de infraestructura prisional en Latinoamérica. Nosotros vamos a tener la oportunidad durante los próximos 40 minutos de extraer de estos especialistas algunos de los temas más importantes de ediciones pasadas y su visión para el futuro. Así, yo espero que ustedes y todos logremos el gran objetivo de estos 40 minutos y que así logremos tener una noción clara de qué lecciones las experiencias que se implementaron hasta hoy nos dan para el futuro, para los países interesados en desarrollar este tipo de iniciativas tan importantes para el desarrollo socioeconómico de los países. ¿Este funciona? Ah, perfecto, gracias. Antes de iniciar de una manera un poco más analítica en los temas, quiero hacerles una invitación para entender qué es lo que ha dado resultado o no en las experiencias y quiero invitar a nuestros participantes para una breve presentación y descripción de qué es la experiencia que cada uno de los gobiernos tiene. Tenemos una experiencia relevante en el gobierno de São Paulo, otra del gobierno de Minas Gerais, una experiencia relevante del Uruguay y un conjunto de iniciativas que el BNDES está apoyando para los gobiernos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Entonces, antes de entrar en el punto relevante de nuestra charla, quisiera hacer una ronda y empezar por usted, Paula, describiendo rápidamente qué es lo que el programa de participación del programa penitenciario en Brasil está haciendo y cuáles son los puntos importantes. Muchísimas gracias. Inicio dándoles la bienvenida a mis colegas en el PPP Américas y le agradezco por la invitación para participar en esta charla tan interesante de este intercambio de experiencias. El Estado de São Paulo, perspectivo de nuestra experiencia, quiere construir y mantener tres complejos de penitenciarios, siendo que cada uno tiene cuatro unidades, tres de ellos en el sistema cerrado y uno en el régimen abierto. Entonces, al final nosotros vamos a tener 10,500 vacantes disponibles en el sistema prisional del Estado de São Paulo. Considerando que el déficit es más de 50,000 vacantes, vamos a contribuir con el 20% de la demanda. El proyecto será puesto en lotes y actualmente se encuentra aguardando la consulta pública, pero va a ser licitado en lotes y al inicio de la operación esta va a ocurrir, así que la primera unidad quede lista y ya será ocupada y se iniciará la operación, mientras las demás unidades todavía están en fase de construcción. Nuestro proyecto es de 30 años. Muy bien, Paula, gracias. André Morão, del gobierno de Minas Gerais. André, ¿deseas describirnos el proyecto de Minas Gerais, por favor? Claro que sí. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación del PPP, representado al gobierno del Estado, que usted también conoce este proyecto. Y es un placer compartir experiencias con ustedes. Es un proyecto que todo mundo conoce. Quiero contextualizarles para que todos se entiendan. Fue uno de los primeros contratos del PPP prisional que se realizó en el 2009, con el alcance de 3,040 vacantes en cinco unidades, tres cerrados y dos en régimen abierto. Así, entonces, pasamos por un régimen contractual en el cual nosotros tenemos tres unidades en operación. La primera entra en operación en el 2003, la segunda en septiembre del 2013, y esas dos primeras del régimen cerrado y la última del régimen semiabierto en junio del 2014. Actualmente tenemos operación 2,664 vacantes. Y aún tenemos que entregar dos unidades más con el régimen cerrado y semiabierto. Con el número de vacantes ya realizado, cuando el complejo se entregue, tendremos así 3,800 vacantes. Es un proyecto grande y que debemos entregar unidades. Y así tenemos un público específico del sexo masculino y también prisioneros condenados. Ese es el alcance inicial para esta charla. Perfecto. Vamos entonces a empezar discutiendo esto. Silvina, Uruguay implementó un proyecto muy exitoso. ¿Quieres describirlo rápidamente, por favor? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué placer estar aquí participando en este evento. En Uruguay nosotros implementamos un complejo penitenciario en el cual el régimen es PPPs. La parte privada hace el diseño, la construcción, mantenimiento, provee los equipos y también provee otros servicios relacionados, como limpieza, control de pestes, insectos. Y nosotros obtuvimos entonces la seguridad y la salud de los penitenciarios y así obtenemos también su rehabilitación. El objetivo general de la inversión fue de 100 millones de dólares con una capacidad para 2,000 presos y área construida de 42,000 metros cuadrados con 15 unidades internas, edificios para 5 partes de unidades carcelarias, con un centro de diagnóstico, una enfermería. Y quisiera comentar que el plazo del contrato es de 7 años y medio, involucrando el gobierno de Uruguay, con una inversión de 15 millones de dólares. El inicio de la construcción fue en el 2015 y en el 2018 nosotros pudimos abrir las puertas definitivamente. Hasta hoy tuvimos muchos desafíos, muchas resistencias también, pero concluimos que la realidad nos demostró que ese es un mecanismo adecuado para que así los activos estén de acuerdo con la infraestructura penitenciaria. Hicimos una consulta internacional sobre herramientas para ese proyecto y también los plazos involucrados. Esos fueron cortos, fue la primera experiencia del país y también esa fue la primera gestión de un establecimiento penitenciario en Uruguay. Y de esa manera fue todo un éxito. Eso llevó a la compra y venta de todas las acciones, lo cual ocurrió en octubre del año pasado, cuando el Social Infantry Steward Fund adquirió el 100% de las acciones. Por otro lado, también quisiera comentarles que nosotros hicimos esa propuesta en Uruguay y definitivamente esa propuesta fue una transferencia de inversiones que muestra la eficacia de las herramientas. Es decir, esa fue una descripción general. Excelente. Muchísimas gracias, Silvina. Esa, de hecho, es una experiencia muy interesante. Muy bien. Robson, lo tenemos a Robson del BNDES, que lidera una iniciativa importante en los estados brasileños. Robson, ¿deseas mencionar rápidamente cuáles son las características del proyecto y el papel del BNDES, por favor? ¿Cómo no? En primer lugar, quisiera saludar a mis colegas panelistas aquí. Ya tuve la oportunidad de conocerlo a André. Ya intercambié algunos mensajes con él. Es un gusto estar aquí con ustedes. El BNDES apoya la mayoría de los proyectos de concesiones hace mucho tiempo y recientemente volvió a actuar fuertemente en la infraestructura socioambiental. Así, por medio de una política federal, estamos apoyando aquí dos estados hoy en la construcción de dos complejos presionales, Santa Catarina y Río Grande del Sur. En Santa Catarina, hablamos de un proyecto de cuatro unidades, dos de régimen cerrado, uno de régimen semiabierto, que totaliza casi 100,000 presos. En Río Grande del Sur es un complejo con dos unidades, cada uno con 600 presos en régimen cerrado, totalizando 1,200 presos. Eso en la ciudad de Blumenau y en la ciudad de Derixín, en Río Grande del Sur. Esos proyectos están estructurados y están prácticamente finalizando en este momento la consulta pública. Estamos en ajustes finales y aquí mencionaré que el BID está participando técnicamente y financieramente con el aporte de conocimiento del BID y de sus consultores. Y también otro punto muy importante para mencionar estos proyectos que comparten similitudes entre ellos es que se está haciendo un tipo de industria creada en Santa Catarina para estos proyectos. Entonces, son dos proyectos que en función de esto tienen características importantísimas, desde la provisión y la disposición del trabajo de los prisioneros, tanto en la parte de ingeniería como en la parte contractual y poder público. Resumidamente, sería eso, Marcos. Gracias, Robson. De hecho, esas experiencias son muy importantes para Latinoamérica, pero lo que ellas me indican de forma relevante es cómo el instrumento de PPP se está diversificando. Hace 20 o 30 años, un instrumento que era casi exclusivamente usado por el sistema, por proyectos de transporte e infraestructura económica, se diversifica en varios países y el uso de los PPPs para la implantación de esa estructura presional es un ejemplo icónico de esa diversificación en Latinoamérica, lo cual es muy propio de nuestra región. Sin embargo, ocurre que ese proceso introdujo desafíos y con los desafíos, claro, vinieron oportunidades que son igualmente importantes. Es decir, si queremos seguir expandiendo el modelo, hay que expandir esos desafíos. Y es sobre ello que yo quisiera ahora hablarles. Básicamente, pienso que hay tres dimensiones en las cuales los desafíos se manifiestan. El primero es este, la estructuración de proyectos. Implica la necesidad de modelos más sofisticados de diseños de negocios. Y segundo lugar, para estar asociados a la gestión del contrato, que son particularmente relevantes para la infraestructura social, pero más relevantes para el sistema presional. Y más importante aún, y muy relevante en este punto, es el tema de cómo estos proyectos mueven, movilizan los niveles de recursos necesarios para su construcción. Es decir, esos proyectos para esa infraestructura penitenciaria necesitan requisitos específicos. Y es sobre estas dimensiones que quiero tratar ahora en este panel. Y empiezo por Paula. Por la experiencia en San Pablo, Paula, de estructuración de este proyecto, eso nos llevó y llevó al gobierno de San Pablo a tomar decisiones importantes sobre asignación de riesgos de modelos de negocios. Marcos, quisiera que nos dijeras, ¿cuáles de esos mecanismos que ustedes construyeron crees que son los más importantes y los que se pueden replicar en otros proyectos de la región? Claro, Marcos, sabemos los desafíos que tenemos la asignación de esos proyectos y no sería distinto en los proyectos de las cárceles. Existen riesgos y responsabilidades de asignación. Por ejemplo, en las prisiones, el poder es concedente. Hay una vigilancia armada con poder de policía y no hay duda sobre eso. De la misma manera que quedó para la concesionaria, todas las actividades de apoyo, de limpieza, de alimentación, de mantenimiento más educativo. Todo lo educativo, la parte de salud, trabajos, todos esos aspectos que fueron asignados para la concesionaria. Quisiera mencionar aquí el riesgo de los monitores de resocialización, que son los monitores que hacen la vigilancia y el movimiento interno, o sea, los que están cotidiano en los presidios. En el caso de San Pablo, nosotros asignamos ese riesgo para la concesionaria. Es la concesionaria con sus funcionarios quienes son los responsables de hacer la gestión del presidio. No es una gestión armada y ellos tienen que interactuar, tanto con los PPLs, que aquí nosotros decimos que son las personas privadas de libertad, así como también para el poder concedente. ¿Y cómo hicimos para mitigar riesgos? Nosotros entonces tomamos dos frentes. El primero y el más interesante es el fuerte uso de la tecnología a favor de la cárcel del presidio. ¿Qué significa eso? Que con la tecnología nosotros vamos a mitigar el riesgo y aumentar la seguridad del complejo. Entonces, en nuestro modelo, todas las celdas tendrán aperturas y cierres automáticos. Tendremos un sistema de cierre de televisión. Todos los PPLs van a transitar por el complejo con su biometría. Nosotros vamos a ver exactamente dónde se encuentran en cada momento, además de los escáneres corporales que ya son utilizados en la fase de revisión o de inspección. Así, pretendemos aumentar la seguridad y disminuir la interacción con los monitores de resocialización con los PPLs. ¿Por qué? Porque los monitores de resocialización son responsables de hacer una inspección dentro de la celda. Al final del día, si el preso se niega, tendremos que llamar al poder concedente porque ellos usarán la fuerza. Entonces, mientras más mecanismos usemos para evitar esos conflictos, mejor será para el proyecto en sí. Por otro lado, quisiera aprovechar para decir que el uso de la tecnología va a ser muy importante en la resocialización de los presos. Nosotros planificamos poner totems dentro de todo el complejo donde el propio PPL podrá seguir así su caso en la justicia, saber cómo está su proceso, podrá elegir las vacantes de educación que son ofrecidas, podrá marcar sus consultas médicas, dándole así mayor autonomía. Y nuestra estructuración nos permite, entonces, empezar en 2019, antes de la pandemia, y ya teníamos previstas salas de videoconferencia para que así los detenidos pudieran interactuar con sus familias, porque ese aspecto es muy importante para la resocialización de los presos. Otro aspecto que deseo destacar es que en nuestro CAPEX, porque el uso intensivo de la tecnología, tiene un CAPEX que corresponde al 25% aproximadamente. El CAPEX es de 25% aproximadamente. Es un número alto y tiene un efecto muy bueno en el OPEX, porque el momento que el CAPEX está bien cargado, vemos que logramos reducir mucho el OPEX, porque el número de empleados es mucho menor, y creemos que en el transcurso del tiempo, eso será una ganancia muy grande para el proyecto, incluso porque es mucho mejor tener la tecnología que el uso de los funcionarios. Con seguridad, si pudiera entonces hacerle una pregunta, sería así. ¿Ustedes trataron el riesgo de superpoblación del proyecto? No, no, no. ¿O eso es operable? No, no, no habría eso. Estamos considerando que serán 3,500 vacantes y habrá 3,500 detenidos dentro de ese complejo. Esa es elección del gobierno de São Paulo de que la seguridad interna sea, aunque con otro nivel de tecnología sea de responsabilidad privada, es una decisión estructural importante, pero que introduce una serie de temas asociados a la supervisión del contrato. ¿Y cómo el gobierno va a asegurar que esté ocurriendo dentro del contrato y que atienda los requisitos de la política pública? Eso en realidad vale para cualquier contrato, pero para ese caso especialmente relevante porque hablamos de vidas humanas. Sí, estamos considerando que los monitores, pues habrá monitores públicos, ellos van a fiscalizar el trabajo de los monitores privados, ¿entiende? Otro aspecto que nosotros pusimos aquí en nuestro proyecto fue la documentación. Nosotros desarrollamos anexos de gobierno, matriz de interfaz, para así intentar mostrar justamente dónde termina la competencia de uno y dónde empieza la del otro. Qué impresionante esa versatilidad que ustedes tienen en el PPP a medida que ofrecen soluciones. Con seguridad nos dio muchas ideas y ahora le paso la palabra a André. Esa supervisión pasa a ser, por lo tanto, totalmente importante, ¿verdad? Mucho más que otros proyectos de otros sectores. Y el gobierno de Minas ya es un proyecto de ejecución hace una década, entonces quisiera pedirle para usted que lidera esta interfaz, cómo el gobierno de Minas se preparó, qué desafíos existen en ese contrato y qué enseñanzas creen que eso nos da para que sigamos los pasos de Minas Gerais. Pues bien, ese punto es muy interesante porque en el transcurso del tiempo, nosotros vemos que el gobierno del estado identificó la necesidad de una política de gobernanza estructural en el equipo de una forma totalmente embrionaria para un gestor y un fiscal de contrato y nuestro contrato prevé la figura de un verificador independiente para hacer una verificación, tenemos un costo para medir el desempeño, que es algo muy discutido y es muy interesante para todos aquí, para el estado de San Pablo y para otros como Santa Catarina y Río Grande del Sur. Y es más, estamos usando esto para rever otros sistemas. Pero respondiendo a su pregunta, nosotros necesitamos estructurar a lo largo del tiempo ese equipo porque nosotros identificamos inversiones y también algunos indicadores para recibir datos de la verificadora. Y es bueno también poder ver que nuestra asesoría hoy está compuesta por tres núcleos, uno de gestión, que hace la fiscalización del contrato y el tratamiento de los indicadores de desempeño, el núcleo de investigación y desarrollo, que es muy bien estructurado y que su propuesta es muy inteligente para recibir demandas de la concesionaria, proponer desafíos, soluciones y poder revisitar para poder hacer esto en el transcurso del tiempo, recibiendo demandas, hacer una interlocución con la asesoría jurídica de la Secretaría, la Secretaría del Estado. Y más importante aún, el núcleo de fiscalización, pues son esos funcionarios efectivos en campo que tratan de áreas penales, ingenieros, enfermeros, en fin, todos ellos están allí en campo haciendo la verificación del cumplimiento del contrato y de los indicadores de desempeño. Tenemos entonces ahí un verificador importante cuya nota es superpuesta sobre la nota de la concesionaria y nosotros identificamos la necesidad y vimos cómo es necesario tener un servidor allí trabajando en campo. Entonces tenemos la figura del director, ¿es público eso? Sí, es público. Tenemos el general que es público, el subdirector que tiene tres unidades que responden también por el poder de policía y de esas actividades que Paula comentó y que no se pueden delegar incluso debido a la ley para firmar nuestro contrato. Entonces tiene que ser todo, tienen que ser técnicas de clasificación, intervenciones de esa manera. Quedaría muy cargado para ese servidor que eso ocurriera. Por eso hoy nosotros tenemos un equipo técnico bien robusto, interdisciplinario, que logra pasar por todas esas miradas y por la efectiva fiscalización del poder contractual, que es muy difícil. Y así nosotros pasamos por varios desafíos que vamos verificando y haciendo esa medición del sistema de desempeño. Tenemos muchos indicadores y tenemos que revisitarlos para poder verificar aquellos que son pertinentes y otros que no son tanto. Tenemos un núcleo allí que es un índice de desempeño con actividades de ejecución. Todos realizan actividades asistenciales de seguridad, entre otras. Y es necesario revisitar todo esto. Estamos con un grupo de trabajo y estamos llamando a todas las áreas para conversar. Secretaría de Infraestructura, la concesionaria, verificadores independientes, todos ellos están viendo esos estatus que estamos recibiendo, compartiendo experiencias para así, no solamente compartir nuestras experiencias, sino también recibir todo lo que está siendo estudiado. Porque al inicio del contrato teníamos pocas cabezas pensando. Hoy tenemos muchas cabezas pensando y estamos usándolas para mejorar el contrato. Qué increíble, André. Si tú tuvieras que darle entonces una recomendación, intentando extraer lo más importante, para un país de Latinoamérica interesado en hacer un proyecto con la experiencia de minas, ¿qué le recomendarías? Yo digo mucho y comparto con los países que estamos recibiendo, es que queremos usar la experiencia de los indicadores de desempeño para indicadores de fin, para entender la política pública y así ver con mucho cariño las soluciones de conflicto contractual. Porque esa es una solución que aún es precaria y ahora tenemos legislaciones nuevas con la mirada de prevención y no solamente conflicto, litigio, etc. Esas son las acciones más importantes. Construir buenas acciones. ¿San Pablo tiene indicadores independientes, cierto? Sí, tiene. ¿Y su nota es final o puede ser dada por el poder concedente? Se puede, pero lo que ocurre es que el indicador independiente realmente tiene que ser firme, tiene que ser fuerte y debe atender entonces el contrato. En nuestro caso, solo completando, creamos un sistema de 10 áreas de indicadores, salud, educación, dos o tres indicadores en cada área, que pueden reducir hasta un 20% el valor de esa contraprestación y creamos un bono, que es un bono de resultados, que son indicadores que no están en manos de la concesionaria y que puede ganar un extra en su contraprestación. Un ejemplo sería este. Logra que los detenidos tomen, por ejemplo, cursos técnicos y luego esas mismas personas van allí y, por ejemplo, pasan en el examen del ENEM. Si saca una buena nota en ese examen ENEM, el concesionario gana ese bono de resultado que se paga anualmente. Yo los escucho y veo que el mecanismo PPP es revolucionario de verdad para las políticas públicas. Pero hay un punto que ustedes trataron, que es el impacto financiero que esto tiene. Un verificador independiente, indicadores que determinan la remuneración de lo privado con lo que se hizo. En todos esos casos, el sector privado invirtió cientos de miles de dólares para implementar infraestructura remunerada. Eso crea entonces el problema de bancabilidad y financiamiento. El éxito de esos mecanismos depende de que los proyectos sean factibles, ¿cierto? Así yo le invito entonces a Silvina a la charla, porque el proyecto de Uruguay no solo se financió originalmente, como acaba de pasar por un proceso de refinanciación. Silvina, ¿podrías contarnos, por favor, cómo es la experiencia de Uruguay entonces? ¿Quién nos enseña la experiencia de Uruguay sobre los criterios de bancabilidad que se tienen que atender en los contratos? Sí, sí, yo creo entonces que evidentemente en la fase de estructuración y en la manera en que nosotros estructuramos el negocio también, como la educación, etcétera, todo eso condiciona la manera en que nosotros financiamos el proyecto, así como la factibilidad financiera. En el caso específico del Uruguay, me gustaría comentarles de presentarles dos aspectos que fueron claves. El primero de ellos tiene que ver con la manera de indexación de ese proyecto. Es decir, nosotros ya hablamos antes un poco sobre las actividades de los pagos que se hacen dos veces al año. El 86% se paga según el valor indexado con la moneda uruguaya. Y de esa manera, por otra parte, nosotros vemos que son indexados con el 14% de la evolución de otros índices y nosotros no tenemos un componente de moneda extranjera. Claro que eso exige contrapartes. Eso exige contrapartes y nosotros tenemos el pago en el que 100% se hace según los indicadores de desempeño. Y así nosotros podemos hacer el pago una vez que la obra se inicia. Por ser el primer proyecto, como lo mencioné, un proyecto que fue estructurado con mecanismos de PPP en Uruguay, la primera estructura financiera de ese tipo muestra que el desafío fue enorme. Durante el proceso, por ejemplo, y durante la fase de estructuración en Uruguay, nosotros hicimos varias consultorías diagnósticas con especialistas internacionales multilaterales, así como también algunos independientes. Ellos nos asociaron en la estructura financiera que fuera más factible. La estructura financiera más factible para financiar los proyectos de infraestructura en Uruguay sería entonces el sector bancario en combinación con la emisión de un bono de infraestructura, una vez que el proyecto pasaba por la fase de exploración. Lo curioso de todo esto es que en realidad, lo curioso es que los resultados fueron bastante diferentes, muy diferentes, y así, y así de esa manera, lo que ocurrió es que nosotros acabamos haciendo emisiones del mercado de capitales y por otra, y esto se realizó desde el momento cero. Con base en los fondos de pensión del Uruguay, esa emisión entonces se indexó, se hizo desde el momento cero, antes de la construcción, tiene un horizonte de 25 años, y nosotros tenemos también una tasa de intereses, tenemos una tasa de intereses cuya demanda por parte de los fondos de retención ocurre y fue inferior, y nosotros estructuramos todo eso en 12 meses. tuvimos un plazo bastante corto para una experiencia internacional, regional, poniendo en consideración que era un primer proyecto. Además, nosotros teníamos una experiencia previa con PPPs en Uruguay. Naturalmente, la negociación contractual fue bastante compleja. Necesitamos, entonces, varios procesos y cláusulas de contratos. Podría mencionarles varias aquí, pero una cláusula clave fue la siguiente, mecanismos que podrían, entonces, asegurar los resultados financieros de forma concreta, y así nosotros también, nosotros también tenemos los resultados futuros de la concesión que fueron establecidos por un colegio de participación del grupo privado. Por otra parte, nosotros también tuvimos una norma que fue utilizada con indicadores jurídicos para que así los fondos de pensión pudieran integrar los fondos en diferentes etapas, como es la emisión que ya estaba comprometida según la necesidad del proyecto y según el progreso del mismo y según la construcción que se hizo en etapas. Vamos, entonces, a resumirlo diciendo lo siguiente. El resultado fue distinto del que yo me imaginaba. Fue exitoso. Eso nos permitía una refinanciación del proyecto, un proyecto muy robusto. Fue muy complejo. Y es importante recordarles, entonces, lo siguiente. La negociación. La negociación se hizo como parte del trabajo de aquellos que participaron de la operación. Y esas son las lecciones que yo quisiera compartir con ustedes. El primer trabajo que ustedes hacen en Uruguay es un caso para toda la región y para el mundo, ¿verdad? Yo soy fanático del trabajo que ustedes realizan porque eso factibilizó un proyecto realizado por el mercado de capitales del Project Finance en el mercado uruguayo. Pero tengo una duda, una duda para los oyentes brasileños en especial. Proyectos como estos en Brasil necesitan algún tipo de garantía, pero no garantías de lo privado para el financiador, sino del sector público para que los pagos puedan ser hechos. Típicamente se hace algún colateral que hace que, si el gobierno no cumple su parte, ese pago no se realiza. ¿El gobierno uruguayo hizo algún tipo de garantía para cumplir sus pagos o solo un compromiso contractual fuese necesario y suficiente para que se pudiera financiar ese proyecto en el mercado de capitales? Pues bien, puedo notar que al inicio, esa pregunta me muestra que en esa fase de estructuración nosotros teníamos ciertos inversionistas que nos preguntaban sobre el éxito del proyecto, pero al final vimos que el gobierno y los inversionistas confiaron en este proyecto. La única garantía, como usted dijo, era el propio contrato. Y claro que así las cosas, cuando se integra un proyecto que ya estaba en el Parlamento, eso se hizo por medio de una rendición de cuentas. Pero ese fue el único compromiso por detrás de eso y fue suficiente para los inversionistas, no solamente al inicio, sino también para los inversionistas que entraron el año pasado. Ese fondo de inversión, ese fondo es de otra empresa también que participó 100% en este proyecto. Y sobre la parte técnica, ¿qué llevó a la estructuración del proyecto? Sería imposible pensar en una financiación de ese tipo si el contrato no estuviera muy bien diseñado, ¿verdad? Yo creo que eso nos lleva al inicio, ¿verdad? De todo, porque tanto los desafíos de gestión, los verificadores de desempeño, así como André mencionó sobre los desafíos de estructuración y de riesgo, así como los desafíos de financiabilidad, todos esos nos llevan de regreso a la necesidad de una buena estructuración del proyecto. Esa experiencia sensacional de éxito indica que el éxito dependerá de proyectos bien estructurados. Y para ello, Robson, que está en la llamada, muestra, él tiene el papel de traducir esas buenas prácticas en varias iniciativas de Brasil, incluyendo el sector prisional. Robson, por favor, ¿podrías comentar con nosotros cómo el BNDES se ha dedicado a esa estructuración? Y si pudieras, en tu respuesta, indicar cómo los problemas que surgieron están siendo enfrentados, especialmente la división de responsabilidades, indicadores de desempeño y criterios de bancabilidad. ¿Todo eso está siendo tratado en los proyectos que están desarrollando en Santa Catarina y en Río Grande del Sur? Así es, Marcos. Yo creo que una cosa que el banco tiene de bueno aquí es que tiene diversos sectores al mismo tiempo. Entonces, son personas que han pasado por muchas dificultades antes de nosotros. Lo que estamos incluyendo en estos proyectos, entonces, para dirigir esas cosas que fueron tratadas, es intentar, entonces, aprender con el pasado. Y ahí surge una dificultad. Y tenemos un ejemplo en Brasil que es un ejemplo en el sector prisional que tuvo algunas repercusiones. Por ejemplo, porque hay pocos que tengan toda esa experiencia. Y así, pensando entonces en la delegación de actividades, que es el gran debate que nosotros vemos desde el inicio aquí, qué es lo que nosotros podemos delegar y qué no podemos delegar, a pesar de que tenemos un modelo que está funcionando hoy y que tiene barreras y que venció y que fue cohesionado y que venció todo. Ese es un ejemplo. Y siempre hay dudas sobre los equipos técnicos que están en ese contrato, tanto sobre los equipos jurídicos también, que pueden tener algún tipo de desconfianza, de recelo. Y todo eso es hecho y visto en los tribunales de cuentas. La manera de hacer esto fue una manera de acercarnos y de llegar a la administración de las presiones, tanto en el estado de Río Grande del Sur como en Santa Catarina. Tuvimos que hacer una inmersión por varios días, entendiendo cuál era su realidad, explicándoles a ellos cuáles son entonces los caminos que ellos podrían seguir, los posibles caminos para así poder dirigir ese tema de delegación de funciones. Y en ese medio del camino tuvimos que también accionar al Ministerio de Justicia. Y este se posicionó también y así llegó a un modelo que me parece muy parecido al de Minas Gerais, pero que tiene una comodidad en la delegación de funciones. En los indicadores de desempeño también hay una actividad muy grande aquí para entender lo que se debe hacer en los términos de contrato. También hay obstáculos que se están intentando ver y solucionar en los contratos. Para así intentar encontrar aquí cuál es la esencia para los problemas, pero enfocarnos solo en resultados. Entonces, por lo tanto, vemos que aquí muchas veces vemos cómo controlar ese mercado independiente, el papel del gestor público en el contrato, etcétera. Entonces, queremos debatir mucho eso en el BIT. El BIT cabe destacar que ha traído profesionales con una experiencia muy grande, gente que ya pasó por todo esto y que ayudó mucho con su experiencia. Creo que ese es un punto fundamental. Y por otro lado, vemos las dificultades también que están menos relacionadas a esto y que así tienen mucho que ver con algunos proyectos. Entonces, vemos cómo nosotros transmitimos a la sociedad y vemos cómo otros órganos se involucrarán en ese proceso. Yo creo que es más difícil hablar del sistema prisional y de las PPPS, pues existen entonces algunos prejuicios quizás sobre cómo tratar al prisionero y sobre qué servicios se le deben dar a él o no. Entonces, es eso lo que estamos intentando ver aquí. Es el momento en que las cosas empiezan a realmente quedar más candentes porque queremos hacer un contacto con diferentes stakeholders de esos proyectos, como judicial, ministerio público, etcétera. Pues estamos ejecutando una serie de reuniones con esos actores para explicarles ese proyecto e intentar entonces hacer que ellos hagan un proyecto real y no algo lleno de prejuicios con narrativas que no sean verdaderas. Entonces, todo eso está menos relacionado al modelado, sino a la parte social que muestra que eso sí es posible. Sobre el tema de las garantías, en ese sentido, aquí puede ser que sea un pedido también que sea muy importante. Técnicamente, puede ser importante mencionar lo siguiente. No es algo trivial. Se puede conseguir algo público de calidad y se puede también dirigir las preocupaciones de lo privado sobre los pagos, etcétera. Pero, en el caso en cuestión, nosotros logramos encontrar un flujo de recursos que no esté articulado. Es algo que viene de la unión de los estados y ese flujo tiene un problema que no es perenne. Termina en el 2027. Entonces, queremos conversar con diferentes actores y crear un mecanismo de incentivo para el poder público para intercambiar garantías en el tiempo de una forma bien específica para que exista así un incentivo contractual y para que haya una salvaguardia. Entonces, resumidamente, Marcos, creo que es eso. Nosotros intentamos pasar estos proyectos por medio de esas charlas, de esas conversaciones, entendiendo a los especialistas que están entendiendo ese tema, que están operando. Y André realmente aportó mucho con nosotros. André, fue un placer estar contigo, hablar sobre ese tema. Y con las experiencias del banco y de los diferentes sectores, tal vez podríamos tener aquí algo que sea más contractual y que evite grandes problemas más adelante. Sabemos que pensar muy bien ahora sobre esos incentivos, evitará problemas en el futuro. Entonces, ese es el papel que el BNDES tiene como un hub de proyectos de instituciones públicas o privadas, permitiendo así crear un ambiente para discutir ideas, experiencias de una manera más profunda algunos temas y también tomar acciones que funcionen, funciones que pueden no funcionar en algunos, en algunas cárceles y otras sí. Entonces, ese es el punto en esta agenda. Algo que usted mencionó y que fue muy importante es el esfuerzo que ustedes realizaron de interacción con las políticas públicas, ¿verdad? El BNDES no implementa las políticas públicas de prisión en Brasil. Tenemos las secretarías del Estado que lo hacen. ¿Usted cree que esa interacción fue importante para el éxito de los proyectos? Creo que sí, que es importante para que así logremos llegar a donde llegamos. Es un éxito y es esencial. Es esencial para lo que dije porque tiene muchos proyectos en Brasil que de hecho entienden la operación en las prisiones. Tenemos un conocimiento acumulado de ingeniería, financiero, jurídico, pero de la operación en las prisiones hoy depende del sector del Estado. Fue esencial para que nosotros logremos construir un modelo que tuviera sentido, no solo para la operación, sino para los indicadores de desempeño, para los mecanismos de pago. Eso fue esencial y fue algo muy rico para nosotros para poder desarrollar estos temas tan importantes para la sociedad brasileña. Y también me parece importante ese intercambio porque es una regla que, excepto en Minas Gerais, que ya tiene ese proyecto, no son el cotidiano de esos profesionales. Ellos no lo conocen, ellos no lo entienden. Entonces, cuando se llega, por ejemplo, se llega al PPP, es un susto porque en su cotidiano ellas no lo conocían. Entonces, ese intercambio directo nos permite transmitir la información para las personas y ver cómo funciona, cómo es importante tener resultados, etcétera. Ese intercambio fue esencial para construir un proyecto que se sintió tanto para el Estado como para los secretarios también de esa área. Ese intercambio fue esencial para llegar donde llegamos. Robson, algo que me llama la atención y me recuerda un aspecto fundamental aquí de lo que significa un contrato de PPP, ¿verdad? No es un proyecto de inversión, estamos hablando de instrumento de implementación de políticas públicas. Por lo tanto, si el proyecto no está alineado a la política pública, va a fracasar. Aunque sea factible, aunque su tasa de retorno sea buena, si este no está alineado con la política pública, no cumple objetivos. Pero creo que todas esas experiencias revelan con claridad cristalina cómo el instrumento del PPP tiene un potencial de impacto transformador. La capacidad de generar valor por dinero e inversión pública para mejorar los servicios sociales es algo nuevo que el mecanismo de PPP propone una solución que antes no existía. Y cuando yo veo la experiencia de ustedes con personas tan calificadas liderando esa cantidad de iniciativas, yo salgo con una sensación de optimismo. Porque el futuro, no solo en Brasil y en Latinoamérica, dependerá de que nuestras instituciones y de que nuestros servicios basados en infraestructura ofrezcan servicios de mejor calidad y más eficientes. Y si nosotros logramos transformar una infraestructura que por tanto tiempo fue dejada de lado como una infraestructura de servicios prisionales y traer la participación privada para ofrecer ese tipo de estructura, estamos abriendo un camino para que ese mecanismo revolucione el servicio social y para toda la sociedad. Por lo tanto, yo estoy muy feliz de tener personas como ustedes liderando sus esfuerzos que van a transformar Brasil y el resto de la región en los próximos años. Así, quiero agradecerles a todos por su presencia y seguiremos en contacto. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Fue un gusto. Gracias a todos.